Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa Mike Silvero no es funcionario de este medio No sabemos como hace para aparecer todos los días en nuestra grilla Ni siquiera lo conocemos, no vean este programa Hay días que son más dulces que otros y otros son un poquito más Cuando me dijeron ayer que tengo que usar lentes para poder leer mejor el Pronter Dije voy a probar, me va a gustar en pantalla No, prefiero seguir dañando mi vista Buenas noches, bienvenidos a Silvero, el programa que se hace con el único objetivo de no usar lentes en la tele No, prefiero que me duela la cabeza Prefiero que me duela la cabeza Damas y caballeros, este es nuestro programa 700 No, y no es el año 1999 Digo, porque vamos a... en recurso humano Para hablar de Puff Daddy, como si fuera algo relevante Después pasó a ser Puffy, después P. Diddy y últimamente Diddy O sea, cada vez es menos el que era Solo le hace falta hacer como hizo Prince y hacerse llamar el artista anteriormente conocido como Puff Daddy Puffy, P. Diddy y Diddy Aunque sería demasiado largo Pero en serio, este tipo cambia más de nombre que Sebastián Marcet Bueno, le ubican a Puff Daddy El rapero, productor musical, ganador de tres premios Grammy Reconocido en el mundo de la música por ser quien descubrió O desarrolló a talentos como Notorious B.I.G., Asher, Justin Bieber, Mary J. Blige Este valor está en un mambo tremendo Hace rato, pero ahora más que nunca Porque encima el señor Shank Homs tiene ahora ya no un apodo o dos o cuatro Sino la etiqueta de ser un depredador sexual A sus 54 años, todo lo que hizo en la música y la industria del entretenimiento Queda opacado por las múltiples denuncias que hay en su contra Como siempre, vamos por parte Este tipo tiene ahora que enfrentarse al menos a 120 denuncias por abuso sexual Sí, que en el expediente inicial incluye a menores de edad Y abarca tanto el espectro delincuencial que se habla incluso de tráfico de personas El tipo está bajo arresto y en cuidados en una prisión Donde lo que se pretende es que el tipo permanezca vivo Es decir, que no le hagan daño o no se haga daño Porque vieron ustedes como son esos casos en las cárceles yanquis Con lo que pasó, por ejemplo, con el financiero Jeffrey Epstein Un día estás vivo y tenés a mucha gente a la que delatar Y al día siguiente el guardia cárcel es ¿O qué? Y oh sorpresa, te moriste Aparte de los cargos iniciales, el tipo también está investigado en cargos federales Por conspiración para crimen organizado Este ícono de la música, del hip hop, ahora vio como su imperio Se desmoronó frente a sus ojos Y si bien, claro, aún no llegó a un juicio que determine su futuro Las implicancias, solo con estar salpicado por estas acusaciones Ya son suficientemente significativas como para decir que su carrera está acabada Su mamá, obvio, le defiende y dice que no es un monstruo Pero claro, hay que decir también que habitualmente los depredadores sexuales No se suelen tatuar las palabras depredador sexual acá en la frente Y ocultan sus hábitos a sus cercanos y a sus pares Nadie va por ahí presumiendo con su familia, a sus amigos De la cantidad de personas que ha drogado y sobre las que ha abusado, ¿verdad? En realidad depende de cómo seas y del tipo de amigos que tengas Pero lo que quiero decir es que eso está marcado en los perfiles psicológicos Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? Es una buena pregunta, señora Si bien ya hace años los rumores acerca de las fastuosas fiestas blancas de Didi Eran blancas por muchos motivos Pero sobre todo porque... Me picaba nomás la nariz, boludo No es por eso que están pensando Es porque todos vestían de blanco Como en las fiestas... ¿Cómo se llama? Ibicencas O en el Año Nuevo en Brasil ¿Viste? Bueno, seguramente también era por lo de la nariz No sé qué empezaría primero Pero no importa, capaz era una forma de que si te quedaban restos No se notara al volver a casa O si te paraba la policía, qué sé yo Bueno, estas fiestas eran la comidilla de los chismosos en Hollywood Y todo se empezó a ir un poco a la mierda En noviembre del 2023 Cuando su exnovia, Cassandra Ventura Fue quien lo acusó directamente de abuso sexual El tema es que también, luego de la denuncia Saltó un video del 2016 Cuando se ve que en un hotel Didi, básicamente, la cagó a patadas Y todo quedó grabado por las cámaras de seguridad Esto finalmente fue la confirmación de que los rumores De que además el rapero era un violento Se confirmaron Poco después, a inicios del 2024 Se presentaron más denuncias Y se juntaron así 11 denunciantes Por abuso y por violación Pero en realidad, todo explota Explota cuando este mes Se convierte a una denuncia colectiva De 120 personas Sí, más de 100 personas Fueron legalmente contra este tipo Y claro, eso terminó con su detención Si quieren saber qué es lo más llamativo De todas las denuncias No sean morbosos Básicamente es que demasiado rápido aumentó la cantidad Y que las víctimas son tanto hombres como mujeres Y que las edades varían desde la infancia Hasta la adultez Sí, así de jodido es el tema En Estados Unidos, principalmente La política más conservadora Ha utilizado la figura de Hollywood Como el valle del mal Ustedes ya saben Esa gente arrogante Que se cree mucho por salir en la tele Con patrones de conducta llenos de excesos Bueno, ahora que pienso Eso también podría decirse de mí Pero disculpen, yo no tengo nada que ver con Hollywood Mis excesos solamente se acotan a lo gastronómico Y como muchos yo estaría en Hollywood Si eso significara que las otras estrellas Sería gente como Popes Pinzi Sería bastante bajo Ahora no importa Volviendo al tema de Hollywood La gente de Hollywood es considerada Por muchos como manipuladora Con patrones de conducta despreciables Y que además son coercitivos Y claro, eso inicialmente fue como parte De teorías de conspiración fogoneadas Porque bueno, Hollywood es generalmente Más progresista y demócrata O al menos eso es lo que muestran sus estrellas De cara al público Pero esta y otras historias Si bien no confirman Todo lo que dicen sobre ese sector Colaboran para caracterizar A la industria del entretenimiento Como al menos un lugar Donde no se tiene conciencia Sobre el daño que causan a otras personas En el caso de Didi En particular Al ser tan complejo el entramado Y haber tantos abogados Y casos que ocurrieron hace muchos años Hay dificultad para verificar todo Pero hay que ser sinceros En un juicio Solo falta que un caso sea real Y que el tipo sea culpable Para confirmar que es un monstruo Las penas suelen ser severas En este tipo de casos Y a pesar de que Como decíamos Puede haber dificultad probatoria Para todos los casos La complejidad del tema Es lo que puede determinar Que se apunte a lo más grave Por ejemplo Que había un esquema Organizado y liderado Por este tipo Para cometer estos crímenes Su reputación Obviamente está Irremediablemente dañada Seguramente va a perder Muchos bienes Empresas Propiedades Por las sanciones Y por compensaciones Que va a tener que pagar Así como seguramente Va a terminar siendo registrado Como un delincuente sexual Y todo esto al margen De los años de cárcel Que pueda ligar O sea Es un quilombo Macmánimo Es porque Realmente parece que la industria En pos de seguir vendiendo Admite Tolera O incluso encubre Estas conductas Hay que ver Los casos de R. Kelly De Harvey Weinstein De Michael Jackson Solo por citar algunos Lo real es que acá Todos salen mal parados La industria Como decíamos Didi Porque parece que es un criminal Y las víctimas Porque bueno Las pasaron mal Y capaz Hasta hayan sido traumatizadas De por vida Aunque bueno Decir que Todos salen mal Quizás está de más Porque hay alguien Medianamente feliz Con el asunto 50 Cent Sí Curtis Jackson El rapero Que sobrevivió A que le valen Nueve veces Y que luego Siendo protegido Por Eminem Y Dr. Dre Nos puso a bailar A comienzos de los 2000 Es un enemigo eterno De Of Daddy O de Didi Como le digan De hecho Se presume que A través de sus abogados Le dio soporte legal A muchas de las posibles Víctimas de Didi Debido a que Desde siempre El tipo insinuó Cosas con respecto Al comportamiento De este Con memes Con comentarios Y si esto fuera poco Se presume que El 50 Cent Le vendió a Netflix Un documental Aún en desarrollo Cuyo título Jamás podría ser Considerado una acusación Y ni siquiera Algún tipo de condena Tiene un nombre sutil Que ahonda en el misterio Se llama Didi lo hizo En serio A 50 Cent Solo faltó llamarle Y decirle Didi Basura Vos sos la dictadura Pero acá Lo que importa Es que con este documental Estaría corroborando Los testimonios Con testimonios Las denuncias En contra de su archirrival Ahora ¿Por qué se odian? No hay certeza Hay quienes dicen Que la ex de 50 Con quien él tiene un hijo Fue también víctima De Didi Y que ahí arrancó todo Pero claro En la industria del hip hop Y el entretenimiento También hay una cuestión De reputación Históricamente Los raperos se disparaban Pero tampoco está muy mal Pudrirle la cárcel A tu antagonista Ahora es como que Ganaste al final Ya que hablamos De raperos que se disparan La familia de Tupac Un rapero súper famoso Que fue acribillado En el año 96 Quiere ahora Que se reabra la causa Para ver si Didi Estaba involucrado Como también se decía Es tan loco todo este asunto Que están saliendo rumores Pero de mil tipos Desde mencionar A cada estrella Que fue a las fiestas blancas En algún momento En los últimos 15 años Y de las que se tiene Una foto posando con Didi Que era el anfitrión Y famosísimo Hasta insinuar Que Michael Jackson Y otros pudieron haber sido Quitados del medio Porque supuestamente Iban a opacar A una súper amiga De Didi Beyoncé ¿Conocen esa historia También? Bueno, incluso se habla De túneles secretos Que estarían conectando La casa de Didi Con la de otras estrellas Es decir Ahora mismo Cuando suele pasar En todos los escándalos De este tipo La rumorología Es brutal Pero se sabe Poco a ciencia cierta Hasta que llegue el juicio Siendo completamente honesto Al respecto Quizás también hay un Hay un deseo De atención mediática Por parte de Fifty Pero también quizás Hay un genuino interés En que se haga justicia Lo cierto es que El hecho de que Fifty Dicense abiertamente Critico de Didi Amplifica las acusaciones En contra del tipo Que ahora está preso ¿Cómo va a terminar esto? No lo sabemos No lo sabemos Pero ¿Cómo se va a ver Ese documental? ¿Va a cantar Didi? No, no sé Señora No lo sé La Cámara de Senadores Aceptó las modificaciones Introducidas por la Cámara De Diputados Y sancionó el proyecto Que busca transparentar El uso que le dan Las ONG Al dinero público Entre las modificaciones Incluidas a propuestas Del Ejecutivo E incorporadas por los diputados Se destaca que quedan Excluidos expresamente El alcance de la presente ley A los organismos internacionales Las agencias especializadas Internacionales Las entidades O organizaciones De carácter multilateral Los partidos Y los movimientos políticos Las iglesias Y confesiones religiosas Además están expresamente Excluidos del alcance De la presente ley Salvo que administren Fondos públicos Nacionales O internacionales Las organizaciones De carácter deportivo No profesional Los sindicatos Asociaciones de trabajadores Organizaciones campesinas Y estudiantiles Las comisiones vecinales Y las juntas De saneamiento ambiental O sea La ONG De todos por los pelados De Borja También queda fuera Noticia número 2 Anabelia Costa Armó a la funcionaria Del Congreso Que estafó A dos familias humildes De Caguas Uno Quiere perder su cargo De asesora En el Parlamento Máximo Medina Director jurídico Y de recursos humanos De legislativo Señaló que le acercaron Una nota De la mujer Por la que pide permiso Sin goce de sueldo Por el lapso De un mes Pero el pedido No lo presentó Ella sino un tercero Añadió que en la nota Anadelia Alega que su pedido Se debe a motivos Particulares conocidos Eso sería una estafa A familias humildes ¿Verdad? Que fueron ampliamente Mediatizados Y viralizados En las redes sociales Dos cositas al respecto Uno Devolvieron parte de la plata Y dos Le rechazaron el pedido Mañana tiene que ir a trabajar Señora Anadelia Noticia número 3 La Cámara de Diputados Concedió Aprobación al proyecto De ley Que modifica Los artículos 6, 136 Y 305 Del Código Procesal Penal En un documento Que fue presentado Con la intención De restablecer Plazos razonables En los procesos penales Y evitar así Dilaciones injustificadas En esencia Lo que se plantea Es reducir el plazo máximo De la duración De los procesos penales De acción pública A tres años Contados Desde el primer Acto procesal Para los casos De acción penal privada El plazo máximo Sería de un año Y seis meses Esto está muy bien Pero todo se está cortando Este programa Próximamente va a ser Un podcast En el que vamos a hablar Sobre, qué sé yo Cómo hace una persona Como Borja Para tener sexo a su edad Noticia número 4 ¿Por qué ligo tanto Borja? En el Centro de Importadores Del Paraguay Estiman que entre el 10 Y el 15% Serán los sobrecostos De productos Que tienen alta demanda En periodos de fin de año Iván Dumont Titular del Centro de Importadores Del Paraguay Señaló que la cuestión hídrica Se suma a la alta cotización Del dólar Lo cual dispara los precios Apuntó que si bien El BCP aplica medidas De contención Al incremento De la moneda norteamericana El problema monetario Escapa a lo meramente local O sea que Si no llueve A fin de año Todo va a estar El triple de caro Noticia número 5 General Más de 1.400 vacancias Para diversos perfiles laborales Ponen a disposición Más de 40 empresas Adheridas a la gran Expo Empleo Alto Paraná Convocada por el Ministerio De Trabajo Y la Gobernación Del Alto Paraná Para este viernes 11 de octubre En Ciudad del Este Las vacancias Con sus descripciones Salarios y requisitos Están disponibles En el portal Emplea PY Disponible en Emplea MTSC .gov .py A los interesados Pueden ingresar Con su número de cédula Y fecha de nacimiento Completar su currículum En forma digital Y postularse A las oportunidades laborales Desde su interés Y perfil profesional Un anuncio para todos Pueden ponerme como referencia Y yo también espero Ponerle a ustedes Le quiero cuando A todos nos va a tocar Muy bien Todavía tengo que usarlo En el que va a hacer Primer comentario Comentario en pantalla Walter DJ Dice Walter DJ Antes de contestarte Permitime traducir La hermosa lengua guaraní Para quienes nos ven Desde afuera Y también acá Desde el barrio Recoleta Ecanir macumbero Muñeco Significa Desaparece Muñeco de macumbero Y me parece muy imperativo ¿Qué puedo decir Walter? Aunque sea un muñeco de macumbero Asociado a la magia negra Creo que me sobrevaloras Yo no soy capaz De hacer magia Y desaparecer Como si fuera Tu novia Cuando descubrió Que no sos músico Sino solamente un DJ Mil disculpas Mil disculpas Siguiente comentario Darío Lucero Dice Carnero Darío Es curioso Que me digas Carnero O sea Oveja macho Siendo que vos Te apetidas Lucero Un adjetivo Aplicado a animales Cuadrúpedos Para decir que son De pelo oscuro Pero con una mancha Blanca en la frente Y que se aplica Específicamente A las ovejas ¿No me crees? Escucha Tengo yo una ovejita lucera Que de campanillas Le he puesto un collar Tengo yo una ovejita lucera Que de campanillas Le he puesto un collar Yo la llamo Ella viene a mi vera Corriendo ligera Con este cantar Y así Con el cantar De este programa Viniste vos Lucero A llamarme Carnero ¿Sabes cómo se llama eso? Justicia poética Se llama Siguiente comentario Cristian Valdés dice Me da mal de estómago Cristian Sí No solamente te entiendo Sino que me siento Identificado con vos Pero tu mal de estómago Es normal La carne de Carnero Puede ser deliciosa Pero también es pesada Capé Y no es para todos Los intestinos Así que recomiendo Comer algo más ligero Que se yo Una ensalada O no sé Algún podcast Bien condimentado Que te sea fácil De digerir Y te deje satisfecho O lomito Nunca descartes El lomito Cristian Nunca descartes El lomito Siguiente comentario Julram dice Noticias refritas ¿Vos sabes que es cierto Julián? En ocasiones Nuestras noticias Son refritas Pero es así Por dos motivos El primero Porque como el fin de semana No trabajamos A veces el lunes Llegamos tarde A lo que pasó El viernes El sábado Y el domingo Y el segundo Porque para presentar Nuestras noticias Calentitas No nos gusta Recalentarlas en el microondas Porque sale blanda Y fría por dentro Sino que preferimos Directo al aceite Nuevamente Dándoles una textura Crujiente Una consistencia jugosa Y un nivel alto Muy alto de colesterol Gracias al aceite Y a la carne de carnero Tal vez ese sea el motivo Por el cual le dio Mal estómago a David Siguiente comentario Lomaki dice Silberio Vos sería como Homero Simpsons Pastelman Hola Lomaki Por fin un superhéroe Con el que me puedo identificar Verá Un héroe con rollos Antifaz Y algo de comer en la mano Bueno Eso ya existe Con el tipo este Del Royal Doc Montanaro Pero no importa De todos modos Yo no soy como otros Y no quiero plagiar a los Simpsons Así que voy a hacer Mi propia versión paraguaya En vez de Pastelman Será Pastelman de Oman Sí Siguiente comentario Fran dice Fran eso es cierto Pero teniendo en cuenta Que te pusiste El genérico nombre de Fran Y que ni siquiera Añadiste una foto A tu perfil No hay nada Que me haga pensar Que vos no sos Precisamente Aquello que denuncias Da la cara Fran Fran Si ese es tu verdadero nombre Fran Y no uno asignado Por una granja de bots En China Al servicio de las élites Que nos quieren llenar De fake news Y propaganda globalista Si hay algo peor Que un bot Es un bot chino Porque no está dispuesto A razonar Vos le preguntas ¿Por qué? Y te dice No hay por qué Feo Puto Siguiente comentario Jessy Garay dice Algún día voy a ir a vivir a Paraguay Te juro Silbero Jessy Perdón Pero no sé si tu mensaje Es una promesa O es una amenaza Paraguay es un hermoso país En el que vivir Siempre que se den Dos condiciones Que ganes bien de plata Y que no te enfermes Si no tenés plata Y te enfermas Casi que es mejor Vivir en Argentina Bueno al menos hasta ahora Crucemos los dedos Para que eso siga siendo así Viva la libertad carajo Sí pero viva también Cuidarle a la gente Siguiente comentario David Hayne dice Vresa David Che en cada uno de los videos Que subimos Siempre comentas los mismos Un lacónico Vresa Y aunque admiro tu constancia O incluso tu coherencia También debo recalcar La ausencia de matices En tu mensaje Si todo lo que decís Es vresa Finalmente vresa Puede acabar significando Cualquier otra cosa Si todo es vresa Al final nada es vresa Como cuando te llega un mail Y está todo en mayúsculas Como para darle importancia Y uno no sabe Que parte es la importante Porque si todo está en mayúsculas Nada está en mayúsculas Espero tu respuesta David Pero en el fondo Me decepcionaría mucho Que no contestes A este contenido Siendo fiel a vos mismo Y diciendo Vresa Siguiente comentario Julián Villalba dice Como tu santo y seña Que vendió cinco ejemplares Hola Julián ¿Cómo estás? En respuesta al video En el que nos reíamos De que Milet Plagiara un discurso De una serie de televisión Vos venís con esto Haciendo referencia A un libro que escribí Y si tenés razón La mayor parte del libro Eran transcripciones De mensajes De segundas Y terceras personas Pero eso yo lo dejaba Bastante claro Al comienzo del libro Con respecto a lo de los cinco ejemplares Que no son palabras de mi ley Que no son palabras de mi ley Lo rebanco Nora Yo te banco En que banques a mi ley Pero al pedirme Que no plagie discursos Que no son palabras de mi ley Por la doble negación Me estaría solicitando Que plagie discursos Que si son palabras de mi ley Y eso si que no Si quieres que alguien Plagie discursos No me necesitas a mi Para eso ya tenés Al propio de mi ley Además cuidar a tu presidente No es mi trabajo Ni siquiera lo descuidará el mío Para eso tiene Otras personas Que cobran muy bien Y están encantadas de hacerlo Y lo hacen Estupendamente Como vos misma Bueno capaz a vos no te pagan Pero no importa O pedile Vos le bancás a tu presidente Así que como dijo mi ley Que la fuerza te acompañe Siguiente comentario Freddy Antonio Acurra López Dice Borja Ídolo total Y Fabián Rufino Dice cabeza de rodilla De dedo gordo Lo primero Freddy ¿Todo bien por casa? No puedo imaginar Cómo debe ser La carencia de referentes En tu vida Para que admires A alguien como Borja Alguien que no es Ejemplo de nada No es un ejemplo moral No es un ejemplo físico Ni mucho menos intelectual Por otro lado Me gustaría sumar Alguna analogía más A la lista de la cabeza de Borja Cabeza de dedo Cabeza de rodilla Cabeza de huevo Cabeza de melón Cabeza de grano A punto de explotar Cabeza de alien Cabeza de tempo Bueno podría seguir Toda la noche Pero como con Borja Me pasa lo que a todo el mundo Me aburre Me aburre Siguiente comentario Ángel Mesa dice Che Mike No es por nada Pero ¿Alguna vez Sufriste una crisis De identidad? Esa pregunta Va también para Borja A ver Ángel Si A menudo Gerardo Me pregunto ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Realmente existo? Y si es así ¿Para qué peo existo? ¿Soy solo acaso Un muñeco macumbero? Macumbero muñeco Un avatar de otro Mike Gigantesco Y pantagruélico Soy un carnero Atrapado en la Matrix Sin rumbo Y sin la posibilidad De ir a una lomitería A verbalizar un pedido De un lomito doble Con extra de queso y huevo Y de tocino Y de salsa de ajo Y con papa también Ponerla de papa Eso me pasa todo el tiempo Sobre todo cuando leo a Kierkegaard Por suerte Después me voy a la lomitería Y eso me pasa En cuanto a Borja Creo que puedo hablar por él Cuando digo que la duda Que tiene es Si en realidad Es un ser humano O solamente un granito A punto de estallar Siguiente comentario Julián dice Qué feliz era Sin verle a Borja Ay Julián Si Más que Más que nadie Yo te entiendo Pero cometes un error Al tratar de fingir Que Borja no existe Él está ahí A nuestro alrededor Como la corrupción Como la pobreza Como el hambre Como la deforestación Sobre todo como la deforestación Por lo pelado que ya estaba Pero cerrar los ojos A su existencia No va a hacer que desaparezca Como si fuera la novia De Walter DJ Cuando se enteró Que no era músico Hay que combatirle Hay que denunciar Su presencia en nuestro país Hashtag No más Borja Hashtag Todos somos Julián Siguiente comentario Manuel Vargas dice Mike Solo puedo confirmar Que sos un crack Fiera máquina Mastodonte Número uno Campeón Titán Máquina Pantera Tigre Huracán Tornado Ciclón León Tiburón Pitbull Y depredador Con tus reportes periodísticos ¿Sabes qué Manu? Muchas gracias Aunque al final Con tantas posibilidades Si que me va a dar Una crisis de identidad Si tengo que elegir De todo eso Me quedo con lo de Ciclón Por mi club Verá Por lo de Predador Por la película Y lo de Mastodonte Por mi peso Si Manu Si tengo que elegir Solo unos pocos Porque si soy todo Eso que decís Ya no sería Mike Silvero Sino que sería Optimus Prime Básicamente Pretendo no seguir siéndolo Listo Cerramos una semana más Volveremos El sábado El sábado hay entrevista Y el lunes Volvemos habitualmente Como siempre Con los papelitos Con Lau Tengo que leer Tengo que leer un mensaje Perdón Y con Borja Chao Que dejan Killing in the name of Tengo que leer un mensaje